Este día fue instaurado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer y se conmemora cada año con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. La prevención y detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad y es por esto que el tema de este año es desenmascaremos los mitos. Bueno, la realidad se asemeja mucho a lo que pasa a nivel nacional y bueno, muy parecido también a similar a nivel mundial. Se ve más en la mujer lo que es cáncer de mama, de cervix, lo que es hombre próstata, se ve mucho también cáncer de colon. Primero el diagnóstico, después las opciones de tratamiento, como son la quimioterapia. Hay mucho mito, miedo, mucho no se habla tampoco. Y los mitos, algunos por ahí, bueno, que el cáncer contagia o a veces que no tiene cura o que por ahí las drogas, hay drogas más fuertes, pero ahora con los últimos avances se trata de que la toxicidad de las drogas sea menos también, hay un mayor tratamiento de soporte que se llama medidas paliativas que hacen que el tratamiento se vaya tolerando lo mejor que se pueda. Se puede salir, hay muchos avances, nuevas drogas que ha llevado a que se prolongue la sobrevida. Constantemente hay nuevos estudios y nuevas drogas que constantemente eso hace a que aumente la sobrevida y mejore la calidad de vida también del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!